¡Suscríbete al canal! ¿Todo no te parece algo demasiado excesivo? De todos. Y no solo eso, Manuel, sino que ampliaríamos nuestro círculo social, tendríamos más opciones de cultura, visitaríamos el Teatro Real, el Jardín Botánico, el Apolo... Muchas más cosas. Y yo, bueno, pues tendría mejores médicos y las mejores comadronas para asistir mi parto en el momento dado. Y lo harían de mil amores. Jimena, eres consciente que esto sería un cambio de vida absoluto, ¿verdad? Sí, pero también muy provechoso.